bienvenidos a una nueva edición de especiales hoy tenemos el lujo de estar acompañados por una diosa ya es deportista cantante actriz y nos recibió en su casa en el día de hoy bienvenida virginia muchas gracias hola a todos el arte era algo que tenía mi naturaleza inocente espontánea y al aparecer el casting fui como abducida del mundo universitario y bueno y ahí se dio ese viste dejar la adolescencia de golpe formar parte de un mundo de negocios de adultos y de un mundo profesional artístico que fue duro porque fue un crecimiento como súper abrupto así muy radical el cambio pero increíblemente constructivo para mí una vez que uno entra en un modo de vida de artista es como ser libre no y es la naturaleza de todos todos somos artistas en algo así que nada ya me quedé ahí no nos juntamos con las chicas lo habíamos hecho varias veces saber cómo veníamos cada una en qué situación como sincronizar momentos yo estaba justo con mi carrera en su mejor momento yo sabía que me iba a retirar de eso para volver a algo grupal un revival pero que yo no iba a dejar mi carrera porque realmente estaba enamorada de eso entonces cuando se dio el ciclo de funciones y la gira por el interior yo ya estaba extrañando volver a mi camino a mis canciones mi sonido mi yo crecí para otro lado musicalmente y nada uno tiene que ser fiel a su verdad y ahí estaba la mía y en qué momento bueno obviamente siempre te seguiste dedicando a la música cantante lanzaste discos y todo empezó la beta de dj de virginia eso empezó hace seis años que un amigo me propuso pasar música en un evento en el cual él ponía el sonido y demás pero eso fue un gran prejuicio que tuve y en el instante en que lo probé viste la experiencia derrumba todo y me encantó me encantó porque era una herramienta más que me ayudó a conectar con el sonido del mundo yo no me considero dj es como que las bandejas son un instrumento para mí hay un arte en el elegir las canciones en generar un viaje musical para la gente un clima y es y en eso está el placer del dj yo sabemos virginia además de ser una cantante y una artista espectacular también es deportista y ahora nos va a dar unos tips para desestresar es uno de mis hobbies más importantes vengo acá y me descargo con la bolsa